Desde el pasado 8 de agosto, los diputados aprobaron de manera unánime el proyecto de ley de naturalizaciones, una iniciativa que le quitaría la nacionalidad costarricense a una persona que esté ligada al narco o al crimen organizado. Pero hasta la fecha, todavía no ha recibido la firma del presidente de la República para así convertirlo en ley. Pensar con la firma, hacerle un llamado respetuoso al presidente que se firme cuanto antes. Hay un señalamiento siempre por parte del gobierno de que no se avanzan en temas de seguridad y lo cual no es real porque sí estamos avanzando en temas de seguridad, pero ahorita pues un poco contradictorio que se avance con un proyecto tan importante como este y esté pegado porque aquí no estamos por un tema personal ni de partidos, estamos por un tema de mejorar la calidad de vida a los costarricenses y de todos los temas que los costarricenses requieran y para eso se necesita la firma del presidente. Queda el descubierto de que el interés del presidente es tener discurso y yo he dicho muchas veces que queremos un discurso o queremos estar del lado responsable. El lado responsable es salió la ley que urge y se firma y se hace ley de la República porque el procedimiento es sale la asamblea y el señor presidente tiene que firmarla, si no la firma no avanza. Entonces esos elementos la gente, uno cuando está del otro lado no entiende esto. Para ser consecuente con todo el discurso, ¿qué vamos a ver? Es del interés de todos. O sea, yo por supuesto no estoy de acuerdo cuando el presidente plantea que aquí no se ha caminado, yo he sido parte de la Comisión de Seguridad en este tercer año legislativo y soy testigo del enorme esfuerzo que se está haciendo para que los proyectos salgan rápido pero que salgan bien revisados, que salgan pues bien fundamentados y que no se vayan a caer por ejemplo en sala constitucional. En ese sentido hay proyectos que vienen de camino y que esperaríamos una vez que se aprueben sean firmados por el presidente de la República de forma inmediata. Desde luego consultamos al Ministerio de la Presidencia al respecto y sin dar muchos detalles se nos comunicó que fue aprobado recientemente y que se encuentra en trámite para promulgación. Entonces, ¿qué dice la fracción oficialista al respecto? Bueno, la razón por la cual aún no se ha firmado la ley que permitiría quitarle la nacionalidad costarricense a los que se meten en narcotráfico o crimen organizado es muy sencilla. Una vez que llega a casa presidencial hay que mandarla a consulta y se tarda 10 días. Esos 10 días se vencieron ayer y hoy el presidente de la República está en una gira en Panamá. Así que si todo sale bien, el lunes estará firmada esta ley. Esta era una de las prioridades en seguridad desde Asamblea, donde los diputados dedicarán los martes para avanzar en más proyectos sobre este tema.